Es preciso recuperar la seguridad ciudadana y para ello vamos a realizar una reforma organizativa de la policía que mejore su gestión, ejerza su unidad de mando y le permita reaccionar de manera rápida y eficiente ante los problemas diarios de inseguridad por medio de un nuevo sistema de despliegue territorial. Debemos potenciar la capacitación y el entrenamiento del cuerpo policial además de dignificar su función mediante la mejora de su vivienda, su sanidad y su sistema de seguros y pensiones. Entendemos que, para que los policías puedan cumplir su tarea deben sentirse apoyados y protegidos. Cambiaremos el marco legal para adaptarlo a las condiciones actuales y así poder garantizar el respeto de los derechos fundamentales de todos. Vamos a realizar una reforma del sistema carcelario que transforme dichas instituciones en lugares de rehabilitación y cumplimiento de penas justas. La mejora de la seguridad en plazas, parques y espectáculos deportivos es también vital para recuperar espacios amigables para las familias y contribuir a una convivencia sana de toda la sociedad.